Como ya es costumbre, en esta ocasión te traemos la recopilación de las noticias más importantes de esta semana de Dragon Ball Super. Comenzando con las más interesantes, que son las preguntas y respuestas de una nueva entrevista a Toyotaro. Y también las más importantes de hace algunas semanas a Hayashida. Cabe añadir que en el mes de diciembre hubo como 3 anuncios acerca del regreso del anime o un anuncio importante desde la misma cuenta de Toy Animation. Sin embargo, los ignoramos por completo, ya que sabíamos que no llegarían a nada. Y fue completamente lo que pensamos, simplemente el anuncio oficial que Toy sacó fue el anuncio de un anuncio. Así es, anunciaron que van a anunciar el Blu-ray de Dragon Ball Super Super Hero. Después simplemente anunciaron el anime huevo o película de Sandland que todavía no se especifica exactamente qué sería. Pero me parece por las actualizaciones que será una película. Y la última fue una cuenta que decía que Toy anunciaría algo dentro de unas horas, un anime. Y ya nadie le tiene fe porque nadie se confió de eso. Y tenían razón porque anunciaron una serie completamente diferente. Bueno, ahora sí toca las preguntas y respuestas reveladas por Toyotaro para esta nueva saga del manga. Mientras buscaban la idea de un nuevo arco, Toriyama y Toyotaro dijeron que Goku y Vegeta habían sido los personajes principales durante demasiado tiempo. Y también que las historias eran demasiado ambiciosas y grandes, por lo tanto decidieron crear una historia que se enfocara en algunos otros personajes. Con un entorno destructivo no tan exagerado. Ah, esto me recuerda cuando dijeron lo mismo de la película Super Hero. Que los niveles de poder en la película de Broly habían sido demasiado altos y destructivos y la siguiente sería más calmada. Y por eso pusieron a personajes tan poderosos que dicen que superan a Broly. Hmm, sospechoso. Black Freezer fue una transformación que se pensó desde el inicio de Arco de Granola. Y Toyotaro junto con Ushida fueron los que pensaron en qué color tendría Freezer. Finalmente se inspiraron en los colores de las tarjetas de crédito para darle el color al villano. Siendo que en el mercado la única tarjeta que supera a la dorada o a la golden sería la negra. Por lo cual el color se decidió en base a las tarjetas de crédito. Siendo así como se creó Black Freezer. Con el color de la tarjeta más exclusiva del mundo. El momento favorito de Toyotaro en todo el Arco de Granola fue la llegada de Freezer al planeta cereal. Un poco de información acerca del próximo capítulo. Toyotaro menciona que en el capítulo 89 veremos a Mai yendo a la escuela y habrá algunos momentos romcom. Los cuales serán desarrollados junto con el disco confidencial del Dr. Hero. También Toyotaro menciona que quiere especificar y hacer entender a los fanáticos que no se confundan con el personaje de Trunks del futuro a este Trunks. Ya que tuvieron vidas completamente diferentes. Toyotaro menciona que no cree que el superhero encajaría en la personalidad de Trunks. Pero Toriyama lo sugirió. Así que lo agregó a la historia. Fue Toriyama quien ordenó la idea de convertir a Trunks en un superhéroe en esta historia. Dado que Trunks se convirtió en superhéroe, Goten también se convertiría en superhéroe junto con él. Esto me recuerda a lo que decían acerca de la película Super Super Hero. Cuando Toriyama dijo que él se equivocó en el nombre y le puso Doble Super Super Hero. Pero nadie le dijo nada. Eso significa que absolutamente nadie ya le cuestiona ninguna decisión a Toriyama. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Igual que Toyotaro yo sí pensaba que esa personalidad no encajaba para nada en Trunks. Y lo de los fantasmas menos. Ahora un poco de información acerca de la película de Super Hero. Se cuestionó si es que la película tuvo costos mayores o menores que una completamente en 2D. Y éste respondió que el 3D se fue considerando desde hace bastantes años. Y la mayoría en Toei estaba en contra de estos. Sin embargo los más altos mandos en Toei aceptaron la idea. Por lo cual hubo 4 versiones de prueba por allá de 2014 a 2016. Y en la actualidad se decidió probar con la película completamente en 3D. O bueno, casi completamente en 3D. Hayashida también respondió que incluso el costo fue más elevado que hacer una película 2D. Pero esto también podría ahorrar bastante en un futuro. Ya que pueden reutilizar todo el material y escenarios para futuras películas o anime. Y finalmente nos muestran una imagen con los nombres de los personajes en pantalla. Que serían los compañeros de Trunks y Mai cuando aparezca en el manga en la universidad junto con Trunks. No hay traducciones completamente oficiales de momento. Pero los nombres de los personajes con traducciones de fans serían los siguientes. El de la izquierda sería Scale, como escala. La chica del afro sería Rula. El que se parece al que le dijo que es muy rarito a Krillin en la saga de los androides se llamaría Compas. Trunks es Trunks. Goten es Goten. El Mild Morales es Chalk. La rubia es Fyra. Y Mai es Mai. Por último tenemos unos detalles un tanto interesantes. El primero sería la fusión de Shallow de Ghiblet. Los Super Saiyajin Dios del pasado que se fusionaron para hacer a Shallet. La primer fusión Super Saiyajin Dios con cola de Saiyajin que aparece en la historia de forma oficial. La cual se parece mucho a lo que sería una fusión quizá de Goku y Broly. ¿Qué piensas tú respecto a este diseño? Está bastante bueno. Y en cuanto a diseños hablamos, el dibujo mensual de Toyotaro en esta ocasión se trató de Tenchin Han. Con una de las técnicas que no le debemos utilizar desde el primer Dragon Ball. Los cuatro brazos. Cada mes Toyotaro realiza una ilustración de alguna técnico personaje que no ha tenido la oportunidad de aparecer en Dragon Ball Super. Y en esta ocasión le tocó a Tenchin. Y eso sería todo en cuanto a este video. Espero a ti haya sido de utilidad. Si te ha gustado no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ninguna nueva actualización de Dragon Ball que te traigamos. Así como de tus series favoritas. Y nada, un abrazo con cariño de Tenchin Han y hasta la siguiente. Los suponía. Los quiero. Chao. 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 Gracias por ver el video.